Algunos de mis suscriptores me han pedido que hable el tema sobre los backrooms. Yo sé que la mayoría ya los conocemos, pero el día de hoy hablaremos sobre eso y vamos a probar algunos mitos, hacks, que aseguran que desde Prohaven podemos sumergirnos en un backroom. Pero antes de comenzar te pido que dejes tu like, te suscribas si eres nuevo en este canal, pero sobre todo que actives la campanita. Si lo haces dentro de 5 segundos, te muestro lo más tierno que verás el día de hoy. Y ahora sí, comenzamos. Los backrooms son pasillos y habitaciones amarillas que pareciera que tienen vida propia. Son prácticamente espacios fuera de nuestra realidad. Si llegas a caer dentro de los backrooms, es muy difícil que salgas de ahí. Inclusive, personas se han quedado atrapadas y jamás han sido encontradas. El tiempo transcurre de manera diferente dentro de los backrooms. Lo que es un instante puede ser una eternidad. Y lo que parece una eternidad puede ser tan solo un instante. La manera de entrar a estas habitaciones tan macabras nadie lo sabe. Algunas personas aseguran que en realidad los backrooms eligen a las personas para que caigan ahí. Nadie sabe verdaderamente si esto es falso o no. Pero muchas personas alrededor del mundo han asegurado tener recuerdos de alguna manera de haber estado en esos lugares. Desde la aparición de los backrooms alrededor del mundo han desaparecido muchas personas. Y a pesar de las múltiples acciones y esfuerzos por encontrar a esas personas, simplemente no saben en dónde están. Es como si la tierra se los hubiera tragado o como si hubieran caído en un backroom. Estas habitaciones amarillas se dividen por diferentes niveles. En cada nivel puedes encontrar criaturas que en cualquier momento pueden atacarte. A pesar de que nadie sabe su verdadero origen, muchas personas aseguran que estas habitaciones amarillas llamadas backrooms son verdaderas. Inclusive hay habitaciones que contienen agua y esas habitaciones tienen a las criaturas más terroríficas. ¡Hey chicos! ¡Qué emoción probar! A ver si es cierto que aquí en Brookhaven nos podemos teletransportar a algún tipo de backrooms. Bueno, de entrada yo conozco uno y se los voy a mostrar para que los que no saben cómo entrar a este backrooms lo prueben desde su casita. Bien, primero que nada aquí en la vacante número 11 vamos a poner una casa. Y tiene que ser específicamente la casa amarilla. Listo, vamos a esperar a que se instale correctamente para poder ingresar a la casa porque luego nos quedamos bugueados. Bien, y para hacer esto más interesante chicos, bueno no, no pasa nada. Después vamos a sacar nuestra camita y nos vamos a sumergir aquí. Vamos a tratar de poner nuestra cama de este lado justamente como lo acabo de poner ahora mismo. Ah, no, no es cierto, está mal puesta. Tiene que, a ver, tiene que ser de este lado. Vean, si se fijan estamos como en un tipo backrooms de este lado. Pero tenemos que poner la cama correctamente. Ahora sí está correctamente. Nos acostamos. Vean eso chicos. Es verdad, estamos aquí dentro como de un backroom, vean. Y aparte es como de agua, vean eso. Wow, vean. Abajo también se ve algo más. Voy a ver si puedo... Chicos, esto es nuevo. Esto es nuevo. Vean, este backroom no lo habíamos visto. Déjenme me pongo, déjenme me pongo una linterna porque no estoy viendo muy bien que digamos. Vean eso. Era la parte de arriba. Esta es la parte de abajo. Es como una continuación de backrooms. Y la verdad es que da miedo estar aquí chicos. Vean eso. Voy a intentar... Vean, aquí está la alberca. Y creo que ya no me voy a poder salir. Precisamente por eso es un backroom. Porque en los backrooms no se puede salir. Y vean, no puedo salir de ninguna manera. Ni saltando, ni nada por el estilo. Voy a tratar de poner una... O algo así chicos. Vean, ahí está puesta. Y estamos fuera del mapa. Voy a ver si puedo salir. No, no. Ya estoy... Me he quedado bugeada. Ya no puedo salir. Ya no puedo hacer absolutamente nada. Estoy atrapada básicamente entre la pared y el vacío. Pero esto es 100% real. Aquí hay dos backrooms. Uno en la parte de arriba. Y otro aquí en la parte de abajo de la alberca. Así que inténtenlo. Chicos, se ha hecho de noche. Tuve que salirme del juego y así porque realmente me estaba asustando. Estaban pasando cosas raras. Les recuerdo que aquí en mi casa casi siempre grabo a las 3 de la mañana. Y en esta ocasión también son las 3 de la mañana porque pues yo quería que pasaran cosas raras. Bien, tenemos que ir... Primero que nada chicos, tenemos que ir al cementerio. Pero antes de ir al cementerio es muy importante hacer un paso antes. Tenemos que pasar aquí al hospital. Pasamos al hospital. Y vamos a prender el logo que se encuentra en el papel. Voy a poner aquí la escalera para ver si puedo ingresar. Saltamos por aquí. Y luego chicos, vean aquí también parece como un tipo de background porque da miedo. Pero bueno, vamos a venir por acá. Y aquí vamos a prender este papelito. Una vez que hicimos eso chicos, tenemos que teletransportarnos a la iglesia. Aquí nos teletransportamos a la iglesia. Y vamos a tocar la campana 3 veces. Pero primero apagamos la luz. 1 2 3 Después chicos, vamos a ir al cementerio. Me voy a poner un vehículo para ir más rápido. Bien, vamos a ir al cementerio. Y ahora sí, estos son los pasos que dice el TikTok. Nada más que no los alcancé a poner. Pero ustedes hagan eso. Vamos a ver, vean. Le pusieron una luz a esto, a esta patineta y está muy padre. Vamos a meternos en una de las, hasta aquí, en una de las tumbas. Y se supone que a la hora de ingresar vamos a caer en un backroom. Después de haber prendido el papel en el piso y después de haber tocado 3 veces la campana de la iglesia. ¿Será esto verdad chicos? Pues bueno, es momento de la comprobación. Y caemos aquí. Chicos, ay, me está asustando. Les iba a decir, no veo nada. Creo que sí hemos caído en un backroom. Pero no. Esto es 100% falso. Me pone mal humor cuando intentan engañarnos. Chicos, vean. Seguimos aquí en Brookhaven. Me pone mal humor cuando intentan engañarnos porque pues nos estafan. Pero bueno, lo bueno es que yo siempre les digo la verdad. Esto es mentira. Aquí les voy a dejar al ladito el juego que el TikTok dice. Y básicamente hacen un corte, se salen de Brookhaven y se van al otro juego. Comienzan a grabar y dicen pues que ahí cayeron. Pero esto es mentira. Bien chicos, este TikTok sí que da miedo. Entonces, primero que nada, tenemos que ir a la biblioteca para ir por el libro. Vamos a empezar los pasos a ver si es cierto que es un backroom y que va a salir una criatura extraña. Se supone que aquí tiene que estar el libro. Y miren, muchos de ustedes me dicen que no es necesario que prenda el papel ni nada y que ahí el libro aparecerá. Pero eso es mentira chicos. Para poder activar ese libro maldito, primero tenemos que ir acá de nuevo. Tenemos que ir al hospital y prender fuego al logo. Eso es muy importante. Ese paso no se lo pueden saltar. Ustedes en los comentarios me dicen. Valery, es que no es necesario que hagas ese paso. El libro está ahí siempre. Y no es verdad. Creo que me están trolleando. Ahorita les voy a mostrar de qué manera tienen que activar el libro. Pues venimos acá. De nuevo prendemos fuego. Ahí está. Después, ahora sí regresamos a la biblioteca y van a ver que el libro ya va a estar. O sea, primero fui y el libro no estaba. Hice este paso y van a ver que ya. Tenemos que activar el libro para irnos al motel de Brookhaven. Ahí está. Vean. Vean, chicos, cómo es... Ay, eso me asusta. Cómo es muy necesario. Bueno, vamos a tomar nuestro libro maldito. Ya que lo tenemos así activo en las manos, tenemos que ir de este lado. Tiene que ser el museo, chicos. Lo vamos a convertir en el museo. Venimos de este lado. Con el libro en la mano, activamos esto. Tenemos que esperar aquí sentados a que Brookhaven... Ay, no, esto sí da miedo, chicos. A que Mr. Brookhaven salga. Yo me voy, yo me voy. Una vez que hicimos esto, ahora sí vamos rápidamente al motel. Vamos lo más rápido posible. Les recuerdo que para probar este TikTok tienen que ser las 3 de la mañana. O sea, la hora maldita. Está la vacante número 2. Ya que está activada, chicos, vean esto. Me voy a quitar el auto. Vamos a venir acá. Vamos a tomar un baño. Ay, vean cómo sale el agua. Qué miedo. Y luego, mientras tomamos el baño... Mientras tomamos el baño, vamos a poner aquí en el chat AFK. Ya que estamos así, ahora quitamos la habitación. Y, wow, chicos. Ahí está, ya me puedo mover. Vean eso. Pero se supone que si vamos de este lado... Me da miedo. Me da miedo que sí haya una criatura, chicos. Que si vamos acá, se supone que va a haber algo. Pero no, no hay nada. Entonces, esto es mitad falso y mitad verdadero. Verdadero porque es verdad que hay un backroom. Hay backrooms aquí, habitaciones vacías. Pero falso porque no hay ninguna criatura por acá. Solamente estamos nosotros. Así que inténtenlo ustedes. Y este último TikTok, chicos, es el más sencillo. Solamente tenemos que hacer que sean las 3 de la mañana. Vamos a detener el tiempo. Vamos a poner obscuridad total. Y voy a tomar mi linterna porque esto me está dando un poco de miedo, chicos. Bien. Tomamos nuestra linterna y nos vamos a ir aquí a los juegos. Y vamos, ya que estamos aquí en los juegos, nos vamos a subir a estas maquinitas. Y se supone que si nos quedamos viendo un rato por acá, vamos a teletransportarnos automáticamente a los backrooms. ¿Qué es esto, chicos? Estoy aquí en los backrooms. O sea, ¿esto es verdad? No, no, no. Pareciera como que no, chicos. Pero este hack es verdadero. Tienen que seguir todos los pasos. Recuerden que debe de ser a las 3 de la mañana. Y no sé qué estoy haciendo aquí, vean. Ay, no. ¿Y ahora cómo me salgo? Tengo miedo, chicos. Realmente es que tengo miedo. Creo que no voy a poder encontrar la salida. Voy a seguir caminando a ver si veo alguna criatura o algo así. Esos ruidos. Esos ruidos me dan miedo, chicos. ¡Ay, no! ¡Ey! ¡Vean eso! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a tratar de esconderme aquí en la pared. Pero a ver, me voy a acercar un poco. No, no. ¡Vean eso! No, no. 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 ¡Gracias!